Nos ha preocupado de que el Consejo de Transparencia en algunas oportunidades sea extralimitado en sus funciones porque las peticiones que ellos han recibido y han insistido se refieren a asuntos de seguridad nacional y a temas en que el interés de la nación está en juego. En consecuencia, nosotros estamos presentando un proyecto que le permite a los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores mediante un decreto fundado, el poder, ¿no es cierto?, de quitar que una determinada información es reservada o secreta porque su difusión podría atentar en contra del interés nacional. Un caso concreto, una ciudadana argentina ha pedido información sobre los honorarios de los abogados de Chile en la Haya. Un hecho absolutamente insólito que en medio del proceso se dé a conocer esa información. Esa información se podrá dar a conocer, pero una vez que haya terminado el juicio y no en estos momentos porque puede dañar el interés nacional.